Chicos, ¿están listos para irnos de campamento o qué? ¿Estás segura que no quieren que yo vaya con ustedes? Soy de gran ayuda, en especial cuando vamos de campamento. No te preocupes, papá. Todo lo tenemos listo. Sí, ¿no quieren que vayamos? No es que no quiero que vayan, pero no todos los madrigales nos podemos ir al mismo tiempo. Igual, empacaré una canastita con arepas con queso por si les pasa algo. Isabela, aquí tengo tu sleeping bag. No será necesario, porque iremos con el camper. ¿Con el camper? Pero eso no es un campamento de verdad. Tenemos que dormir en carpas. No, gracias. Como quieras, Isabela. Yo dormiré en mi carpa. Cuando te muerdan los mosquitos por la noche, ¿qué vas a querer entrar al camper? Lo veremos. Aquí traigo el kayak. Va a ser súper divertido. ¿Antonio, estás listo? Tienes el cuarto más cool de toda tu familia. Gracias, Luis. Pero ya me tengo que ir. Me voy de campamento con mis primas. ¿Qué? ¿Campamento? Yo también quiero ir. ¿Puedo ir con ir? ¿Por favor me invitas? ¿Le podemos pedir a mi prima Mirabel a ver qué dice? Soy súper bueno en camping. Toñito, ¿estás listo? Sí. ¿Crees que pueda invitar a un amigo Mirabel? Claro, tu tigre, tu... ¿Quieres llevar uno de tus animales? Sería súper divertido. No, no, no. Otro tipo de amigo. Hola. ¿Luis? Bueno, Luis, en realidad, ¿crees que quieras ir de campamento? No es tan divertido. Y seguro que tu mamá tiene muchas cosas que hacer contigo. Algunos deberes en casa. No, mi mamá dijo que todo lo que sea con Antonio lo puedo hacer. Porque está muy contenta que soy amigo de Antonio Madrigal. Así que claro que sí puedo ir de campamento. Me encanta ir de campamento. Me encanta ir a pescar. Me encanta jugar. Me encanta el bosque. Me encanta la aventura. Ah, bueno, pues es algo en familia y... Deja que vaya, Luis. ¿Te acuerdas cómo actuó en la fiesta de Antonio? Tiene como que mucha energía. Yo soy la mayor y estoy en cargo de este viaje. Así que yo digo que puede venir. Ok, Isabela. Claro, Luis, puedes venir con nosotros. ¡Yes! ¡Woohoo! Está súper bien. ¿Están seguros que no quieren que yo también vaya? No, gracias, tía Peppa. No necesitamos ayuda con el clima. Estaré escuchando por si necesitan ayuda. Diviértanse mucho. Cuidado con las abejas. Diviértanse. Acá te empaque unas arepitas con queso. Gracias, mamá. Bueno, nos vamos. Que empiece la diversión. Mira, Bella, aquí es el camper que rentamos. ¡Wow, Isabela! Tenías razón. Se ve increíble. Tiene todo lo que necesitamos. Como refrigeradora para que la comida no se malogre. Horno y microondas. ¡Wow! Hasta una mesa para comer. Tenías razón. Es súper cool. ¡Wow! ¡Qué camper más grande! Es más grande que toda mi casa. Más grande que mi casa. ¿Qué hace este botón? Estoy bien, estoy bien. Este botón abre mi cama. Y el sofá también se convierte en cama. ¡Genial! ¡Listos para salir! Ok, todos siéntense. ¿Ya llegamos? No. ¿Dónde está mi mapa? Seguro que lo puse aquí. ¿Ya llegamos? Todavía no, Luis. ¿Estás buscando esto, Mirabel? Necesitaba algo para leer mientras que usaba el baño. Eh, y recomiendo que nadie entre al baño por una media hora. Oh, gracias, Luis. Aquí está mi mapa. Quiero ver exactamente dónde vamos. Ajá. ¡Perfecto! ¿Qué es ese olor? Ah, Luis se sacó los zapatos. Es que los pies me empiezan a sudar cuando estoy en el carro mucho tiempo. Mientras que manejamos, voy a llenar la refrigeradora con la comida. Tenemos un poco de jugo de cranberry. Un poco de jugo de manzana. También tenemos soda. Un poco de plátanos. Leche chocolatada. Un poco de lunchables. Acá tenemos manteca de maní. Unas bolsas de papitas. Pretzels. Un sandwich maker. Ketchup y mostaza. La carne para el barbecue. Más lunchables. Unos picos. Queso crema. Huevos. Más potato chips. Marshmallows y chocolate para hacer s'mores. Ok. Ya llegamos. Wow. Se ve mejor que en fotos. El lugar se ve increíble. La vamos a pasar súper bien. ¡Qué emoción! Y todos podemos relajarnos un poco. Y todos podemos relajarnos un poco. Miren. Vamos a empezar a sacar las cosas. De verdad que sí, Mirabel. Todos podemos relajarnos. En especial yo. He estado muy estresada. Me gustaría relajarme en el silencio y escuchar el sonido del bosque. ¿Qué es eso? Oh, es Nina, mi cabra. Es mi mascota. Llevo conmigo a todos lados. ¿Trajiste tu cabra para ir de campamento? Sí, gran idea, ¿verdad? Es muy amable. Ella dice que está muy feliz de estar aquí. Tú lo invitaste, ¿te acuerdas? Vamos a empezar a armar todo el campamento. Sí. Luisa, ¿me ayudas con la carpa? Por supuesto, hermana. Muy bien. Vamos a buscar madera para hacer la fogata. Sí. No se vayan muy lejos porque no conocemos esta área. No te preocupes, Luisa. Vamos. Encontramos mucha madera. Sí. Vamos a jugar. Gran trabajo, niños. Gran trabajo. Mira qué lindas mariposas. Me encantan. Y a ellas también les caigo muy bien. Oh, me siento como toda una princesa de Disney. La, 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 la. La, 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 la. Mira las mariposas. Quiero una. Qué divertido. ¿Quieres jugar a la pelota? Ajá, ajá. Ok. Tengo, la tengo. Ok, es mi turno. Ahora voy a volver a tirarla, pero ponte más atrás. Ok. Estoy lisa, estoy abierto. Ok, aquí viene. Corre, Mirabel. Las abejas están molestas. ¿Qué, qué dices? No entiendo. Lo siento, lo siento, lo siento. Oh, me picaron las abejas. Hubiera escuchado a papá. Ouch. Oh, no. Mira, a ver, vamos a ver. Siéntate. Ouch. No te preocupes. Acuérdate que mamá nos empacó unas arepas con queso, por si esto pasaba. Las voy a sacar del camper. Gracias, Isabela. Oh. Ay, ay. ¿Qué pasa, Luis? Bueno, ay. Luis se comió las arepas con queso. Pensaban que era comida. No sabía que eran especiales hechas por la tía Julieta. Y que nos ayudaría si nos... Si estábamos enfermos. ¿Qué? Lo siento, lo siento. No hay ninguna arepa. En el botiquín tenemos una crema, Mirabel. O si no, podemos regresar a casa. Pero parece que no eres alérgica. No te has hinchado como papá cuando a él le pican las abejas. Ay. Ay, me siento tan mal. Arruiné todo para la familia Madrigal. Lo siento, Mirabel. Lo siento. Espera, Luis. No es tu culpa. ¿Dónde se fue? Luis, Luis. El bosque es muy grande. No podemos dejar que se vaya solo. Tenemos que encontrarlo. Vamos a seguir a Luis. Luis, regresa. No fue su culpa. Creo que fue un poco mala con él en este viaje. Luis, Luis. Luis. Luis, ¿dónde estás? Luis. 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 Luis, ¿dónde estás? Luis. Un oso gigante. Oh, un oso. Hola, osito. Hemos perdido a mi amigo. ¿Sabes dónde está? Ajá. Dice que se fue para allá. Muchas gracias. Luis, es una mamá oso. Tenemos que buscar a Luis. Creo que está por allá. Lo veo. Creo que yo debí hablar con él. Luis. Lo siento, Mirabel. ¿Qué pasa? No fue mi intención arruinar tu campamento. Mira, Luis. Creo que he sido un poco injusta contigo y no te he tenido mucha paciencia. Eres un niño muy feliz. Y no te importa que las cosas salgan perfectas. Tú ves lo bueno en todas las situaciones. Y creo que yo podría aprender un poco sobre eso. Así que... ¿Estás segura? ¿No te has molestado conmigo? No fue tu culpa. Fue un accidente y a mí me han pasado muchos accidentes. Así que vamos a divertirnos. Dame un abrazo y seguiremos el campamento. Ok. Todo esto me ha dado mucha hambre, Mirabel. A mí también. Encontramos algo. Miren, pescamos. Aquí les hice sándwiches. En el camper unas manzanas. Y acá hay otro sándwich. Y vamos a cocinar estos hot dogs. Yo quiero una de los palitos con carne. Ok. Los pondré aquí en el grill. Hay que sacar los hot dogs. Y pondremos aquí la carne que quieres. ¡Uf! Ya está listo. Le voy a dar un regalo a la mamá oso que nos ayuda a encontrar a Luis. Toma. El oso dice que hay una flor que ayuda con las picazones de abejas. Es verdad. Leí eso en un libro antes. Ya me acordé. Toma, Mirabel. Estoy mucho mejor. Gracias, Isabela. Y gracias, oso. Vamos a hacer unos deliciosos s'mores. Necesitamos marshmallows, chocolate y galletas. Pondremos aquí todo. Mmm, delicioso. Son mis favoritos. La estamos pasando súper bien. De verdad que sí. Juntos en familia la pasaremos súper bien. Eso es verdad, Isabela. Ahora hay que contar historias de miedo. Vamos, tengo unas buenas historias. Yo también. Jejeje. Juntos en familia. 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 Gracias.